Bien-vinda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Un gusto de volver a ver. Un gran libro sobre el Brasil. Qué bueno. Yo tengo un libro. Sí. Ahora tengo dos. Él con usted. Lo voy a ver. Son partes... Él era un grande geógrafo también. La gran cuestión era que era hijo de esclavos. Ese tonto. Ayotar, ayotar. De arriba a abajo. Para ayudarla a levantarla. Qué bueno. Estas son las cosas que escribí yo. Pero son buenos todos. Todos los que escribí yo hasta ahora. Sobre todo los de ellos. Laudato si, laudate de. Muchas gracias. Rezo por mí. Yo rezo por usted. Rezo por usted.